Se han empezado a lograr acuerdos, que estos acuerdos tendrán que ser plasmados en el día de hoy a las 18 horas que se produjo el cuarto intermedio, a los fines de que no hagan conocer a esta Secretaría de Trabajo los acuerdos arribados, así que las empresas ya están trabajando. La quita del subsidio nacional hacia la provincia de Jujuy ha hecho un daño muy importante, ha herido de muerte el transporte de la provincia de Jujuy, y donde ambas partes, no solamente las empresas, sino también los trabajadores, son víctimas de esta situación y han tomado de alguna manera conciencia que de esta problemática se salen de alguna manera juntos, digamos. Mantener la medida era declarar la muerte del sistema de transporte. Así que yo realmente celebro de estas reuniones que han tenido en el día de hoy y que se hayan logrado destrabar este conflicto para poder salir adelante. En cuanto a lo adeudado por parte de las empresas, ¿se tiene conocimiento de un monto estimado? ¿De cuánto se le debe a los trabajadores? No, porque se habla en porcentaje, algunas empresas han llegado a pagar el 50%, o sea, antes de esta medida de acción directa, a otras el 30%, el 25%, así que no tenemos precisiones, siempre se habló sobre porcentajes nada más. Pero era necesario el subsidio nacional para poder cumplir con esa obligación que lamentablemente el gobierno nacional tomó esa desacertada decisión.